Bueno, Mister, un partido más, seguimos preparando también de cara a inicio de competición, un partido además un poquito más duro por el nivel que ha mostrado Pozo Blanco, que lo elegí, ¿co bien? Bien, es satisfecho que tengo, seguimos sumando minutos, cargando, pues la gente irá asimilando sobre todo los conceptos que queremos trabajar durante la competición y sobre todo también asimilando cargas de trabajo para ir pudiendo soportar lo que son 90 minutos de trabajo, ¿no? El equipo muy satisfecho, muy contento con todos los futbolistas porque se han entregado esos 45 minutos que han jugado, yo creo que estamos muy en la línea de lo del año pasado, el equipo sigue demostrándose un equipo sólido, un equipo bien organizado y, bueno, no hemos podido materializar, en la primera parte yo creo que tuvimos ocasiones más que sucedientes como para habernos adelantado y, bueno, en el segundo tiempo ellos quizás apretaron un poco más, pero prácticamente solo quiero contar una parada de Carlos Villa, nosotros también tuvimos alguna clara y, bueno, yo creo que satisfecho sobre todo, satisfecho porque el trabajo sigue su curso y, bueno, digamos en los plazos requeridos. Como bien dices, el equipo llega además, pero hay una cosa que el equipo está fuerte en todas las líneas, el equipo en el medio campo es fuerte, importante también en los tres partidos que llevamos a mantener la portería a cero. Sí, es una de las líneas que siempre tratamos de marcar, ¿no? Es un equipo sólido, es un equipo solvente a nivel defensivo y en ese sentido nos estamos demostrando que prácticamente no nos han generado ocasiones de gol en los tres partidos, ¿no? En ese sentido muy satisfecho. Yo creo que seguimos un juego, como también te decía, la dinámica del año anterior, de esa solidez y, bueno, esperamos seguir y continuar de esa comunidad. Muchas gracias, ministro. Tenga, gracias.